¿Para qué tienes esta casa tú? Y me dice, no, pues para hacer cenas o comidas con personajes que no se pueden ver en lugares públicos. Y pues yo le creí. Yadira Carrillo está en el ojo del huracán. Desde que la madre de dos de los hijos de su esposo, Juan Collado, Leti Calderón, puso en evidencia que Juan tenía una casa para atender personas que no podían dejarse ver en público y en donde supuestamente le dio el anillo de compromiso a Edith Serrano, a pesar de que en esa época era pareja de Leti. Tú conocías esta casa, ella dio a entender como una casa clandestina. No tengo la menor idea de estas historias tan extrañas, pero me puedes preguntar de mí todo lo que tú quieras y de Juan y yo te platico con mucho gusto. Chicos, yo no comento absolutamente nada de lo que puedan decir otras personas. Sobre todas tus preguntas que te han mandado hacerme acerca de ella, no tengo absolutamente ningún comentario que hacerte, porque no es una persona a quien yo veo, con quien yo comparta. No tengo absolutamente nada que contestarte, te lo digo con todo respeto. Y precisamente teníamos que preguntarle por su esposo, sobre todo de lo que dijo Leti, al asegurar que Juan Collado era muy mujeriego y que le fue infiel en varias ocasiones. Tú no has visto algún tipo de infidelidad por parte de Juan. Las preguntas tan increíbles que me hacen, no, evidentemente no. Evidentemente no. Y no le quiero dar yo más, no solo eso, no quiero darle yo tiempo a cosas que no tienen importancia, que no existen, que no son. Ya nos comentabas que esta cuestión de que los hombres de pronto, pues todos son infieles o el 90% son infieles. No, yo no dije eso, así lo dije. Bueno, pero yo creo que un poco sí, ¿verdad? Según Leti Calderón, en la boda de la hija de Juan, Mar Collado, se le juntaron al abogado todas sus ex y sus supuestos amores actuales. Todas las ex y las nuevas nos conocemos y nos llevamos bien, tarde o temprano, sí, tarde o temprano, y porque saben lo que está padeciendo la actual. Estamos unidas por el mismo hombre. Yo me llevo cordialmente con todas las personas, incluso con aquellas que puedan lastimarme. También con esas personas, si no es de manera directa, sí pido a Dios mucho por la gente en general. No sé si alguna persona tenga algún conflicto o algo conmigo. A esas personas sí les mando luz. Ay, Dios mío, Cristo. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias!